No deslices. Déjame decirte que Dios no ha terminado contigo y para mí es un honor decirte que Dios te va a libertar de la boca de los leones y que Dios en el proceso que tú estás no le va a permitir a ningún demonio que te toque. Mira, sé paciente y está tranquilo porque la Biblia dice en Éxodo 14, 14. Escucha bien que este mensaje te lo mandó Dios para bendecirte en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que Dios mismo pelea por ti y hay algo muy importante que yo quiero que tú sepas. Mujer, contigo estoy hablando. Este mensaje te lo mandó Dios. Hombre de Dios, a ti te marcó Dios desde el vientre de tu madre y el Señor te dice a ti, yo peleo por ti y yo voy a completar la obra que yo he comenzado. Aleluya, cuando Dios dice en su palabra que él va a completar la obra es porque él está trabajando y no ha dejado. Aleluya, gloria al Señor de impresionarte con su misericordia cada día, con su bondad, con su mano poderosa. Y hay demonios que han querido destruirte en medio de tu proceso, en lo que tú estás atravesando. Quizás estás pasando un momento difícil y los espíritus quieren aprovecharte haciéndote oferta para que tú caigas rendido, para que tú te descarries. Pero te vengo a inyectar con esta palabra del Señor. Vengo a decirte en el nombre de Dios que no te rinda porque Dios va a completar la obra. Aleluya, aleluya. Dios va a completar la obra que ha comenzado. Esa obra familiar por el milagro que tú estás orando de que Dios restaure tu matrimonio. Sigue insistiendo delante de la presencia. Sigue tirando para adelante porque la obra que Jehová mi Dios comenzó en tu vida la va a terminar. Yo necesito que usted comente esta palabra. Dios va a terminar la obra gloriosa y linda que ha comenzado en mi vida. Mira, escúchame bien. Comente esta palabra. Dios va a terminar la obra que ha comenzado. Escúchame, 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 porque te vine a hablar de parte del Señor. Vine a bendecirte conforme a la Biblia. Vine a darte esta prédica y este mensaje. Si tú no me sigues, cada día yo doy una palabra como esta de parte del Señor. Dale a seguirme. No te va a costar cinco segundos. Sígueme para que cada día te salgan estas prédicas de bendición. Y compártelo. Ayúdame a predicarle a alguien. Mira, quiero que escuches esto que te voy a decir de parte de Dios. Mira, mira, quiero que escuches esto. Ten paciencia. Cógelo suave. No te alborotes. Aunque tú estés viendo todo contrario. Aunque tú lo que estabas esperando que se abriera una puerta y viste que alguien te cerró una puerta, no te turbe, porque la puerta que Dios abre, déjame decirte, déjame declararte este misterio. Ningún hombre la puede cerrar. La puerta que Dios abrió para ti, ningún demonio la puede cerrar. Lo que significa que aún en medio de tu proceso, Dios tiene el control máximo de todo lo que está pasando en tu vida. Cuando la Biblia dice que Dios tiene planes preciosos para ti, que Dios tiene planes maravillosos, que Dios tiene planes de honra, de gloria, de bendecirte, es porque Él todavía está trabajando contigo. Tú podrías decir, varón, pero que yo estoy descarriado. Yo estoy apaltado. No, no, no. Escúchame bien. Hay errores quizás que tú cometiste, pero esta palabra te salió para Dios decirte, vuelve a mí, porque yo voy a completar la obra que yo he comenzado. Este mensaje te salió porque el Señor te dice, yo quiero que tú regreses a mi redil. Yo quiero que tú regreses a mi regazo, porque voy a traer paz a tu familia. Voy a restaurar tu corazón y voy a bendecirte. No pienses que lo vas a lograr fuera de Dios. No, 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 no. No pienses eso. Eso es incrédulo. Nunca creas que lo que tú lograste, lo lograste por tu fuerza. No, 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 no. Todo lo que tú has logrado aún adentro y afuera, tú eres un hijo de Dios. Y Dios te marcó del vientre de tu madre. Es porque Dios te ama y Dios tiene cosas preciosas y lindas para ti. Así que te conviene que tú creas esta palabra. Di conmigo, Señor, yo creo que tú me marcaste desde el vientre de mi madre y que tú tienes algo precioso para mí. Mira, 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 mira. La Biblia dice claramente. Aleluya. Por una puerta entraron para hacerte la guerra. Oye, qué lindo es Dios y por siete Dios lo hará huir delante de ti. ¿Por qué Dios dice eso? Porque hay espíritu que se han querido aprovechar en tu momento de angustia y en tu momento de proceso. Hay demonios que te han hecho falta porque ellos saben que donde tú estás, estás incómodo. Pero lo que viene para tu vida son cosas grandes y maravillosas. El enemigo se aprovecha y como hizo con Cristo en Mateo 4, 4. Léelo para que tú veas la tentación de Cristo. Cristo tenía hambre. Cristo necesitaba comer. Eran 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Ayunando. ¿Qué es un ayuno? Sacrificando su cuerpo para que para el poder someter su carne y no caer en las tentaciones y poder huir de ella y poder ser fortalecido por ángeles y por Dios. Después que vencieren el ayuno. Dice la Biblia que Satanás viendo que él tenía hambre le dijo si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero Cristo le contestó diciendo escrito está no solamente de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto me impactó porque cuando yo me comencé a analizar por qué Satanás le ofreció pan a Cristo era porque Cristo tenía hambre. Y conforme a tus necesidades carnales son las que Satanás te va a atentar para que tú caigas en la trampa del diablo. Mira, te vengo a decir en esta hora Dios no ha terminado contigo lo que Dios va a hacer en tu casa, lo que Dios va a hacer en tu matrimonio. Escúchame lo que Dios va a hacer en tu hogar serán cosas históricas. Lo vas a testificar, vas a testificar el milagro de Jehová sobre tu vida. Tú lo puedes creer. Coméntalo. Mira, predica conmigo. Cuando Dios aumenta la fe de alguien, comenta Dios está aumentando mi fe con cada predica de esta y yo creo que yo lo voy a lograr porque Dios está conmigo. Yo creo que el Señor va a completar la obra que he comenzado. Cuando Dios completa una obra en alguien es para que lo testifique. Once años atrás lo que yo era un vicioso, adicto al alcohol, adicto a las drogas, adicto a los vicios, apartado del Señor y separado de mi familia. Mi familia lloró mucho. Pasé por muchos momentos difíciles, pero recuerdo como ahora mismo que cuando Dios me rescató, puse un testimonio en mi boca y como pasó con el salmista en el Salmo 40, pacientemente perejo Jehová y él me respondió. Inclinó su oído a mí, me sacó del foso de la desesperación. Dios te va a sacar de la desesperación. Primer milagro, segundo milagro, puso mis pies sobre la roca. Dios va a firmar tus pies y serás un predicador, serás una profeta, serás un hombre de Dios, serás un vidente del Señor. Y tercer milagro, dice, me levantó, me lavó, me limpió. Dios te va a limpiar y te va a lavar. Cuarto milagro y puso un cántico nuevo. Comenta esta palabra. Dios puso un cántico nuevo en mi boca y hoy puedo decir que mi ayudador, mi fortaleza, mi amor eterno se llama Jesús de Nazareno. Él fue, Él fue que te formó, Él fue que te dio vida y Él te dice, yo no te voy a dejar y yo no voy a permitir que el enemigo, aleluya, quiera hacer contigo lo que Él quiera. Mira, yo te voy a levantar, yo te voy a libertar. Mira, cree en Dios, busca al Señor en oración, busca al Señor con ruego, clámale a Jehová. Aunque tú no escuches nada, Dios te está viendo. Aunque tú no sientas nada, Dios está ahí contigo porque Él prometió amarte para siempre. Y hay un versículo en la Biblia que dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo para ayudarte y para bendecirte. Coméntalo. Señor, yo creo que tú seguirás obrando en mí. Comenta esta palabra. Soy tu hermano Estalín Medina, predicador de la palabra del Señor. Aleluya, gracias te doy por tú estar aquí escuchando la palabra cada día. Cada día te subo un mensaje como esto. Si tú no me sigues, dale a seguirme, dale a seguirme, dale a seguir y dale me gusta. Comenta esta palabra. Dios va a completar su obra en mi vida y yo declaro un milagro para ti en el nombre de Jesús. Compártelo con un amigo. Quiero que tú se lo envíes a un amigo personal tuyo. Alguien que necesita fuerza, que necesita ser bendecido. Quiero que Dios te bendiga. Mira, quiero que entiendas esto. La última palabra la tiene Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Dios está contigo. Sígueme. Si tú no me sigues, sígueme, por favor. Sígueme para que cada día te salgan estas prédicas y puedas recibir la palabra de Dios. Si tú quieres bendecir mi ministerio, escríbeme por Messenger. Barón, quiero honrar tu ministerio. Quiero bendecir tu ministerio. Únete, suscríbete como colaborador en este ministerio y que Dios te bendiga. Forma parte. Que Dios te bendiga todos los días. Transmisión en vivo, en la noche. Todos los días. Así que pendiente porque Dios está bendiciendo personas a través de este ministerio. Llevan más de 46 matrimonios restaurados. Y cada día le pido a Dios que me dé fuerza para yo poder hablarte de la grandeza del Señor. Dios no ha terminado contigo, mi hermano. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Coméntalo. Tú no has terminado conmigo, Dios. Y yo voy a seguir caminando hasta ver mi milagro. Que Dios te bendiga. Te amo en el amor de Cristo, mi hermano. Tu hermano es Talín Medina, predicador y salmista del Señor. Todo lo que soy, lo soy por Él. He tenido que llorar, pero he visto su mano. Así también tú la verás. Dios te bendiga. Dios no ha terminado contigo. Sígueme para más predicas como esta que te bendiga.